¿Qué tal? Les saluda Pablo Alvarado y estas son las noticias al minuto de este martes. West Plaza en la mira de las autoridades luego de que se reportaran varios robos en apartamentos por parte de un ladrón apodado Spider-Man. Esta noche estaremos ampliando detalles. Una mujer indocumentada fue liberada de un centro de ICE junto con sus dos hijos luego de que intentara quitarse la vida. El hombre acusado de disparar y matar a Christopher Hudson de 19 años se declaró inocente este lunes. ¿Sabe usted cuáles son los servicios que ofrece el Registro Nacional del Consulado de México en Kansas City? Esta noche no se pierda la entrevista que tuvimos con el cónsul Lee Wong quien estará ampliando detalles. Acompáñenos. Y cada vez más artistas se ven atraídos por el público de Kansas City y ahora la agrupación de rock irlandés YouTube anunció que traerá su tour a nuestra ciudad en septiembre de este año. Los esperamos aquí en Univision Kansas City.